Quiero terminar de grabar todos los gameplays de Resident Evil Antes De que me manden el mail de Capcom Para avisarme del tema de la aprobación de... Bien, y a ver si supone Ah, mirá De aquel es tu barco, entiendo, ¿no? Ah, no tiene sentido Te voy a apuntarte Es medio XD, igual, o sea, no es... Ah, ahí está Uh, la física de las balas se van al carajo Oh, oh Oh, oh Oh, oh Se fuman las balas como el counter, esto Claro, mi barco ahora va más lento Porque le falta una vela Igual la física de las balas son malísimas Como que siento que le estoy pegando de orto O sea, ¿a dónde van las balas? No entiendo Mirá la sensación como que las balas La apuntas para un lado Y se la fuma Ah, ¿podés venir nadando? Ah, no sabía que podías venir nadando, boludo Ah, no te morís Eso era solamente en la lobby Subía re tipo auto, boludo, pirata A ver Mirá las balas, boludo Malísimo No pegan Tomó Lo mandé a dormir, boludo Alto corchazo se cambió Uy, boludo No, malísimo, boludo Es muy malo, boludo No, malísimo No debería poderse usar En realidad no se debería poder usar Porque no es parte del game mode Quiero entender hacia dónde va la bala, boludo Con la cantidad de humo que hay No entiendo nada Ah, mirá Si le estoy sacando partes al barco Si que le estoy sacando partes al barco Van rebotando las balas Se van rompiendo cositas Pero yo estoy pegando el mástil La bala rebota de hecho Y no le hace nada Ahí está Por fin Son varias veces hay que pegarle Muchas veces Ah, mierda Le se fija, boludo No, me comí un cañonazo No, entró el chito el pirata, boludo En ti pausa Los cañones, boludo Qué mal Ven, ahí está Ahí está Ahí le tiré la vela, ven Es a ojo Yo estoy entendiendo Yo estoy entendiendo, boludo Yo decidí ir moviendo el barco No quiero hacer mucho Pero Ahí se está sin problema Houston Ahora sí que quedaste out Ahora sí que quedaste out Ahí lo probamos Ahí probamos otra vez Quiero entender Qué hay que hacer, boludo ¿Ves? El barco Solito agarra Y hace boludeces No entiendo Ah, mirá Ah, bueno Adiós, master Teo No se puede ver, eh Dios, boludo Qué mierda Estamos jugando Una vez que gastaste el barril Ya no tenés más barriles A menos que mueras Entiendo, ¿no? Estén question Sonido Cristina No 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 ¡Gracias!